Yo no recuerdo, no, 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 yo no recuerdo lo que sucedió Yo no recuerdo, no, 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 yo no recuerdo lo que sucedió Oye, oye, tú sabes quién soy yo, Ayman Méndez, el ángel iluminado DJ Gago, mi Vino's Project, tremenda función Yo no sé lo que pasó entre tú y yo, solo sé que amanecí contigo No recuerdo lo que sucedió, solo sé que estabas ahí conmigo Ay, señorita, dime con quién tengo el placer de hablar Y ella me dijo que vayamos a desayunar Y que luego me contaba lo que sucedió, lo que pasó, lo que pasó Nos fuimos a desayunar y ella me miraba con esa garita mala Nos fuimos a desayunar y ella me miraba y me provocaba Y los dos de nuevo acabamos en la cama Llaman a los bomberos que se enseñan la llama No hay quien la pague, no, no, no No hay quien la pague, no, no, no No, 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 no Yo no recuerdo lo que sucedió Yo no recuerdo, no, no, no Ay señorita dime con quien tengo el placer de hablar Y ella me dijo que vayamos a desayunar Y que luego me contaba lo que sucedió Lo que pasó, lo que pasó Nos fuimos a desayunar Y ella me miraba con esa garita mala Nos fuimos a desayunar Y ella me miraba y me provocaba Y los dos de nuevo acabamos en la cama Llama a los bomberos que se enseñó la llama No hay quien la pague, no, no, no No hay quien la pague, no, no, no Y los dos de nuevo acabamos en la cama Llama a los bomberos que se enseñó la llama No hay quien la pague, no, no, no No hay quien la pague, no, no, no Yo no recuerdo, no, no, no Yo no recuerdo lo que sucedió